hola amigos hoy estamos aquí con esta lavadora will poor de 18 kilos hoy vamos a enseñarles cómo se reinicia se le hace el sistema de reinicio a esta lavadora cuando presentan alguna falla esta lavadora presenta el la falla en que no llena bien llena nomás está la mitad estando el máximo estando aquí en xl y a los cinco minutos bota el agua y que dije xl pero es x x g que es lo máximo de carga debe llegar hasta acá está la hora trae las marcas m g x g bueno está la hora yo lo había arreglado en el canal tengo otro vídeo de que no lavaban y escurría que le cambié un coupling de la tina ahí en el canal aquí en el canal la tengo lo tengo el vídeo esta misma lavadora sino que pues esta la hora la vendí y el cliente me dijo que le llenaba nomás hasta la mitad estando el máximo aquí está la marca del jabón lo lleno más de ahí y a los cinco minutos comenzó a botar el agua y esto volvió a seguir llenando entonces hay mucho antes me había dicho que no que la lavadora la ponía a lavar y se le pausaba al lavado llena pero no lavaba era que se había azafado este microswitch y la tapa y no escurría y lo acomodé y ya era ese problema pero cuando la lavadora esté trabajando mal lo que ustedes quieran saber si el motor está funcionando o si la bueno si hace todas las funciones las válvulas todo conectar la y hacerle este sistema de reinicio aquí la lavadora tiene que estar en apagado aquí señalando dónde está apagado vamos a girar una una vez para la izquierda al contrario la amanecida de reloj una a la izquierda después ahí le marcamos una dos tres para la derecha y de ahí la marcamos una para la izquierda y una para la derecha ahí debe de alumbrar acá los botones de ahí le vamos dando tres veces para la derecha para que marque a donde dice enjuague que alumbrando donde dice enjuague y de ahí le damos acá este botón para que la lavadora comience el ciclo de sincronización le vamos a hacer los pasos le damos 1 para la izquierda 1 2 3 para la derecha 1 2 ya ahí quedan parpadeando los botoncitos parpadeando los botoncitos y de ahí le damos 3 para adelante 1 2 3 4 son 4 hasta que queda alumbrando enjuague donde dice enjuague de ahí le damos en este botón y ahí activo la bomba comienza a parpadear el botoncito verde para allá para acá la tapa la bloquea el switch de tapa está bueno ahí nos indica que el switch de tapa está bueno que la bomba está buena la bomba de drenaje está buena él ahí va mostrando si hay alguna falla en la lavadora el próximo paso es el movimiento del motor y ya después el siguiente paso es revisar válvulas a ver si las válvulas están funcionando y el último paso es si la tina mueve para centrifugar esperemos a ver si el motor gira como si estuvieran lavado ahí se escucha que el motor dry en la parte de abajo lo jaló el motor dry que hace el cambio de lavado a centrifugado está bueno porque ahí lo jaló esperemos a ver si mueve el plato es porque está muy bueno el motor dry ahí está indicando de que el motor está bueno ahora tiene que mostrar lo de la llenado de válvulas oa mira si la llave está abierta así está abierta ahí muestra que la llave está bueno está trabajando las válvulas ahí activo la válvula un ratico es no más como mostrarles si está buena o no es un ratito no más que muestra ahí quedaron alumbrando los tres botones el de lavado digo remojo lavado y enjuague ahorita debe de girar lo que es el tambor como si estuviera escurriendo esperar a ver si lo mueve esto siempre demora por ahí unos tres o cuatro minutos tres o cuatro minutos demora el procedimiento si no está suscrito al canal lo invito a que se suscriba que le dé un like si les gusta el vídeo para seguir subiendo más vídeos al canal compartiéndole lo que lo que yo hago ahí cambio al botón donde dice remojo lo alumbrando donde dice remojo y ahí activo trae la bomba y el bombillito de la tapa y quedó moviendo ahí está moviendo ya el tambor o sea que nos indica que el motor está bien va centrifugado también el motor dry está trabajando bien y listo ahí hay que dejarla un rato y ahí está parpadeando los botones los bombillitos para lado y lado y la tapa está bloqueada y ahorita debe de desbloquearse y ahí ya desbloqueó lo que es la tapa ahí ya la desbloqueó ya de ahí procedemos a hundirle este botón ahí ya se apaga la desconectamos de la energía Tito desconéctela para que ya se reinicie la volvemos a conectar ah pero espera un momentico Tito desconéctela otra vez si venga la pongo aquí en apagado ya la hayan apagado creo que aquí abajo también es apagado que no hay ningún ciclo conectela de nuevo dejémoslo un ratico a que suene un clic acá adentro ya sonó el clic es un clic pequeñito como un relay que ahí trae la tarjeta ya de ahí le damos le damos pongámoslo en GIN cada ciclo tiene su temperatura de agua por lo menos esta ropa delicada tiene temperatura de agua fría aquí en el siguiente también es en temperatura de agua fría y acá es en tibia en GIN hay diferentes ciclos vamos a dejarla en GIN pero vamos a seleccionarla en fría no más porque vamos a trabajar con una sola manguera vamos a echarle ropa le estamos echando el agua, el jabón si ustedes quieren lo echan acá o si quieren lo echan encima de la ropa le echamos unas buenas cobijas pero yo la pongo en nivel alto voy a seleccionar el nivel alto XG le damos inicio y ya ella prende el bombillito acá hay que esperar a ver si hace si llena a donde debe llenar comienza a dar giritos como remojando la ropa listo ya va llegando al nivel de agua ya llegó al nivel de agua ya paró nivel alto comienza a lavar comer a sábanas espera que coja fuerza comienza así suave después coge un poquito más de velocidad la iPhone 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 venga no no Con usted. Ella cogió fuercita. Comienza suave y ya comienza a coger velocidad. Como son sábanas, siempre pesadito. Le echamos muchas. Tiene que mermar un poquito. Pero ahí va. Listo amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!